¿Dónde está mi perro? A ver, vení, vamos a filmar de cómo subís Cómo te pones contento Hola, 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 hola Hola, hola, ¿dónde está mi perro? Vení, vení acá, acá, a ver A ver cómo entras, a ver cómo entras entrando en la cama A ver ¡Ahí está! Pero miren quién me espera ahí El perro Pikachu A ver, acostate, acostate Acostate que te acaricio ¡Ay, qué lindo perro que sos! ¡Qué lindito perro que sos! ¡Qué lindo perro que sos! ¿Cómo haces para saltar a la cama? Y que yo no me enoje ¿Eh? ¿Eh? ¿Esa es tu cama? ¡Oh! ¿Dónde está la almohada? ¿Quién hizo todo este desastre? Todo esto ¡Este animal! ¡Este animal maléfico! ¡Ay, qué perro más malo que sos! ¡Qué perro más malo que sos! ¡Qué perro más malo que sos! ¡Pero yo te voy a decir! ¡Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch! ¡Ch-ch-ch-ch! ¡Ch-ch-ch-ch! ¡Ch-ch-ch! ¡Ch-ch-ch! ¡Ch-ch-ch-ch! ¡Ch-ch-ch! ¡Ch-ch-ch-ch!